Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí les vengo a traer esta reseña de todos esos productos tan bonitos que me estuvo enviando Banggood. Banggood es una tienda en línea que hace envíos a todo el mundo. Cuentan con productos de belleza, productos para el hogar y mucho, mucho más. También puedes encontrar cositas muy bonitas e interesantes para las uñas acrílicas. Ellos me dejaron escoger entre los productos, los productos que yo más quería. Entonces me ordené este estándar de acrílico. Me gustó muchísimo, yo antes ya los había visto y siempre me habían llamado la atención. Así que pues los ordené. Vienen desarmados porque pues es difícil enviarlos así y armados por los grandes que están. Vienen desarmados pero yo cuando los armé ni siquiera ocupe herramienta. Con mis manos lo armé bien fácil, solamente que hay que dejarlos bien, pues bien armaditos para que no se muevan ni nada de eso. Y quedan muy, muy, muy bien armados. Yo les voy a estar dando uso para aplicar todos mis acrílicos favoritos para tenerlos así a la mano. Bueno, quise estarle poniendo los acrílicos, los mismos acrílicos para que se vea algo más bonito en ellos. Traten de poner los mismos botellitas, la misma línea de acrílicos para que se vea más bonito y en armonía ya pues en el estándar. También puedes estarle poniendo tus geles, tus esmaltes, lo que tú más quieras aplicar en estas racas. Y así es como luce. También los puedes poner en tu mesita de trabajo para cuando lleguen tus clientas tú ya tengas a la mano los acrílicos y sea más fácil. Como pueden ver, yo los tengo de esta manera a un lado donde hago la aplicación de mis uñas acrílicas. Se me hizo algo muy práctico y muy bonito. Te voy a estar dejando el link de la tienda de Banggood. También te voy a estar dejando los links de cada producto que te esté mostrando en este video. De verdad que me encantó y me quiero ordenar otro. También hay este tipo de racas de diferentes tamaños. Este creo que fue el más grande. También me estuve ordenando estas mini lámparas de UV. Estas lámparas son de 6 watts. Me las estuve pidiendo en tono rosita porque pues ya saben, es el color que a mí me gusta. La lámparita así viene, medio ovaladita en un tono rosa, como un rosa muy suave. Y trae las patitas. Al momento de abrirse, solamente presionas ese botoncito y muy rápido le salen las patitas. Y pues así ya poder curar nuestras uñas en la lamparita. Se me hacen muy prácticas para el momento de ir a viajar y todo eso. La podemos llevar muy bien en nuestra bolsa. Porque como es bien chiquita, se me hace algo muy práctico y muy bonito. Pero sí tarda más tiempo de curado porque, como te comento, es de 6 watts. Trae también su cargador. Esto no lo trae, pero el alambrito, el otro sí lo trae. Pero este cargador, pues todas las tenemos en casa. Solamente se adapta y pues ya está lista para usarse. También de aquí se prende, de esta parte de atrás. Y como pueden ver, sirven, sí sirven. Pero sí tardan un poquito más para curar las uñas, pero sí las cura. Dice una amiga que ella las lleva cuando va a aplicar uñas a domicilio. Dice que ella se lleva esa lamparita. También me estuvieron enviando este muestrario de tips. Me gustó muchísimo porque se me hizo algo muy práctico, muy bonito. Yo lo he mirado muchísimo ya. Y me lo quise ordenar porque no lo tenía. Y pues quería saber cómo es que era. Me gustó muchísimo porque es demand. Como pueden ver, lo puedes, pues, quitar bien fácil y no tienes ese riesgo de que se pierdan. Porque como son demand, ahí se quedan. Vienen en tono doradito. Aquí donde aplicas los tips y la base es en transparente. Se mira algo bien elegante para tu cuartito o salón de uñas. Y aquí arribita puedes poner los tips para tus prácticas o los tonos de gel que tú tengas. Los tonos de acrílicos que tú tengas. Y así es más fácil para que tus clientas vean, pues, los trabajos y los tonos si los pones de esta manera. Y una parte, y por una parte son elegantes. Y te combina con todo también por el tono transparente y doradito que tiene este tipo de muestrario. Te va con todo. Yo aquí le apliqué gel y apliqué esta base que tenía yo de acrílico. Lo pegué y rápido se pegó y como puedes ver, así queda. Puedes practicar 3D en él, aplicar tus geles favoritos o acrílicos de una manera muy elegante. Y pues sí, mis chicas, si deseas visitar la página de Banggood, te voy a estar dejando los links de la tienda. Hacen envíos a todo el mundo. Muy buenos los precios. Y muy bonitos los productos también. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos en un próximo video. Cualquier pregunta que tú tengas, me dejas en los comentarios, por favor. Muchísimas gracias.